La doctora Mónica Katz es nuestra asesora gastronómica alimentaria, especialmente cuando viene en las épocas del diente libre, del desborde de las comidas. A ver Mónica, ¿qué significa esto? Porque no lo estamos entendiendo. Primero mira lo que traje, mira lo que traje. ¿Qué es esto? ¿Un puntero? ¿Una batuta? Una batuta. Una batuta. ¿Esta fiesta? Me suena a batatas la batuta. No, batuta. O sea, estas fiestas la gente tiene que tomar el control. Yo traje algo parecido en la batuta. Bueno, podés usarlo. Yo creo que es importante decirle a la gente, vos podés tomar el control. Mira, hace poco escuché una definición de la vida en relación a la salud. Un francés que se llama Lalonde dice que tu vida no es más que la suma de las decisiones que tomás respecto de las cosas sobre las que tenés cierto control. La tu vida la podés controlar. Entonces, el movimiento la podés controlar. El señor Lalonde no descubrió nada nuevo. No, pero está bueno que la gente... Si yo cada vez que voy a comer, tengo que pensar en Lalonde y en vos, me complica la vida. Yo te pido, por favor... No, lo que vas a hacer antes de eso es poder, lo que vas a hacer antes de eso es poder ser el arquitecto de tu entorno. ¿Vos invitás gente en las fiestas? ¿Vas a llamar a tu casa o vas a la casa? No, en casa, siempre en mi casa. No voy a ningún lado porque me pone muy nervioso. Bien. Porque nadie come lo que como yo. Bueno, por eso mismo. Entonces me pone nervioso. Entonces, lo que tiene que hacer la gente estas fiestas, vienen todas las fiestas ahora, es decidir qué va a haber en la mesa. Y ahí estás controlando. Claro que tenés... No tenés que decidir, tenés que tener lo que vos querés. Yo, doctor, acá te voy a explicar lo que... Si nosotros tuviéramos el control, no habría obesidad, no hay gente que se revienta comiendo y no habría flacos. Nadie les enseñó bien, chicha. Bueno, nadie les enseñó bien. ¿Vos viste lo que pasó en el programa anterior que estuve acá? Sí. Que te digo que fue increíble la gente... Sí, señor. Hay gente que me dijo, doctora, aprendí... Sí. Cuando estábamos hablando, veníamos hablando de cuánto comemos, cuánto comemos, y en un momento dije a un chico que era el más gordito de todos, no me acuerdo el nombre. Lo siento. Perdón, pero no me acuerdo el nombre. Estaba frente a mí. Y le digo, ¿vos por qué comés? Ah, yo porque estoy aburrido, porque está... La gente come por emociones. Entonces, esa es la gran trampa, el hedonismo y la emoción, es la trampa para no tomar buenas decisiones. Pero si vos te armás una arquitectura buena, y vamos a hacer eso ahora, ¿qué puedo tener en mi mesa y en qué porción para que, como decís vos, la decisión no sea el final del camino? Porque cuando decido, soy un mono completador diseñado para comer todo para cuando no haya. Y ese es el problema. Eso se llama el deseo inconsciente de acumulación. Sí, señor. Perfecto. El deseo inconsciente de acumulación a mí no me funciona, pero yo represento la mayoría silenciosa que se desborda. Qué bueno. Pero porque me gusta. A ver, no es que me desbordo porque me aburro. Yo voy decidido a comer. Eso es diferente. Yo voy decidido a comer. Si yo voy a una fiesta, yo ya me imagino todo lo que voy a comer. Sí, vos me decís, acá, ¿qué es lo que me interesa? El Vitteltoner me interesa. Acá lo tenemos. El pionó no me interesa. Bueno. Me interesa. Este es todo un pionó. Esto no me interesa. No te interesa. Mirá qué interesante. No te gustan las carnes. No me interesa. No, no me gusta la carne. Eso no me interesa. Porque eso no me interesa. Tampoco la papa frita. No. No me interesa. Y la ensalada, sí. ¿Te puede gustar no esa por ahí? Es muy italiana. Porque tiene cebolla, para mí, digamos. Yo, si esto fuera una ensalada, si esto fuera frío y no pasta, yo la como. Bueno, por eso está puesta ahí. La ensalada de pasta, si esto fuera no pasta, con atún, y esto fuera una ensalada, un poquito de mayonesa o aceite de vinagre, acá, yo esto compro. Esto. Yo compro esto, compro esto y compro esto. Perfecto. Está bien. Ahora, el tema es, fíjate bien qué interesante lo que estás diciendo. El señor, la señora que está mirando y que está pensando en el menú de Nochebuena, o viste que a veces te reunís antes con algunos amigos, vos me decís, es difícil decidir. Si vos sos dueño y vos preparás esta cantidad para cada uno, ¿quién puede comer más que eso? No, pero la cantidad yo no tengo problema. No, no, pero la gente es general. Vos decís, yo represento a la minoría silenciosa que no puede controlar. No, la mayoría silenciosa. Perdón, a la mayoría silenciosa que no puede controlar. Para mí es minoría, la que no puede controlar es minoría. El resto no decide, pero eso si querés lo hablamos en el momento. A ver, si vos me lo prohibís, tengo más hambre. Por supuesto. Pero digo, ¿qué pasa si... A ver, si vos metés estas seis opciones, acá hay seis opciones. En realidad, esta es una guarnición, ¿no? Esto es con papá frita, es con la insalada. No, pero vamos a suponer que esto sea autónomo, que le pongamos, digo, como parte de... Le pones atún, le pones pollo. Ah, lo que sé yo. O palmito. Palmito, sí, queso. O langostino. Sí, 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 salmón. Ahí se me convierte en una opción. Así no. No, por eso. Primero porque yo no creo en los complementos. Para mí el bife es bife, la ensalada es ensalada. Qué guay, no permítame. Eso ojalá la gente lo entendiera. No, pero eso todo el mundo lo entiende. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. Yo te voy a explicar. Hay gente que no lo entiende por culpa de ustedes, los médicos. A ver. No lo tomes a mano. No, dale, me encanta. Yo tengo la experiencia de, digamos, yo soy una persona medianamente sociable, ¿sí? Con lo cual uno va sacando estadísticas de qué es lo que come la gente cuando haces una reunión. ¿Qué es lo único que quiera siempre? ¿Qué? La ensalada. ¿Ensalada? Bueno, pero depende cuál haces. No, 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 pero a que se te ocurra. Lo único que sobra es ensalada. Si vos ponés carne, la gente lo come, papa la gente lo come, no come la ensalada. Es un mito lo de la ensalada. No, no, lo que pasa es que la come la gente que está a dieta. ¿Sabés cuánto estamos comiendo? O porque la presumen que esto va con esto, la carne va con esto. Es una norma de consumo. Pero, ¿sabés cuánto consume un argentino medio de fruto y verdura? Menos de lo que debiera. 194 gramos y tendríamos que consumir mínimo 400 gramos. Así que es verdad lo que estás diciendo. Esto es verdad, estamos lejos. A la gente no le interesa la ensalada. Bueno, pero también habría que instalarla. Perdón, una pregunta. ¿194 gramos por día? Sí. ¿Eso es una manzana? Nada. ¿Como una manzana? Sí, mami. Por día. Imaginate que, como dijo él, solamente lo come... Por mes. Solamente lo come... No, 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 no. Por semana. Es por día. Lo que pasa es que se lo come mayoritariamente el que se cuida, como decís vos. Así que hay gente que no come nada. Nada. Come nada. Los chicos no comen, los chicos no... Pero esto es per cápita. Con lo cual, los 190 y pico son de una persona que se come un kilo y el otro que come nada. La gente come un tomate, a veces... Tomate y papa. El consumo argentino de verduras es tomate y papa, lamentablemente. Bueno, está bien, pero lo que te digo es, los chicos no tienen la menor idea de lo que es ponerle montar una ensalada de chulo. Claro, pero yo te pregunto, ¿qué pasaría si en cada momento que vos abrís un programa de televisión donde haya comida, hubiera siempre, te digo, acaba de terminar un estudio, verdura o fruta? Hace menos de un mes terminó el Congreso Norteamericano de Obesidad. ¿Y qué pasa? Y mostraron un montón de investigaciones. ¿Y? Solamente poner disponible o más barato, como sea, facilitar, fruta y verdura, la gente consume más fruta y verdura y lo sostiene aunque saques el incentivo. Sí, pero... Poné una fuente en el canal, una fuente de fruta... Fruta puede ser, la verdura no. ¿La fruta tampoco la comen? No, fruta si está pelada. Ah, bueno. Ah, qué viva. Yo vengo peleando hace años, la naranja, por ejemplo, debiera ser o cuadrada... Vos te reís, pero hay fruta... Perdón, hay estudios que determinan que la naranja debiera ser cuadrada y lo están... De hecho hay sandías cuadradas. ...desarrollando. ¿En serio? Hay sandías peladas, hay sandías sin semillas, hay sandías cuadradas... Sí, para facilitar el consumo. No puedo creer. Ah, sí, créelo. ¿Y cómo lo hacen para generar genéticamente? Por mutación genética puede ser lo que se te canta. La manipulación genética puede ser lo que se te canta. Pero básicamente... No, no, no. Pero, Chicha, hay una regla. A menor esfuerzo, mayor consumo. Es así. Es la ley del menor esfuerzo. Los supermercados, hay grandes cadenas de supermercados, te venden a fruta cortada, pelada, hay una marca muy conocida, doble de coche, y te la venden pelada y cortada. Después, si querés le pones edulcorante o le pones azúcar. Pero la ciencia mostró que aún sin pelar... El precio es exorbitante. Exorbitante. Hay que pagar. Pero lo consumen. Porque es la única manera de consumir. Claro. Pero te cuento. Pero la gente que va a las casas de comida rápida, cuando ponían... Viste que hubo una época en que ponían manzanas, ponían esas cosas saludables. Jamás apuntaban a ese lugar. No, pero si está cortada, sí. No, sí. Había una cadena de chinos, que era Spring, me acuerdo, que no sé si ahora... Que tenían la fruta pelada y cortada, listo, chavo. Ella está refiriendo de una cadena muy famosa de comida rápida, que lo que intentó es hacer lo siguiente. En vez de papas fritas, en la cajita feliz... No, escuchá. Funcionó un tipo... No, no es una opción la papas fritas. En lugar de la papas fritas te ponían cherry y manzana cortadita y peladita. Y muchos chicos empezaron a comer eso porque se lo ponían en la cajita. Fue maravilloso. Bueno, a ver, tenemos que acelerar el tiempo. ¿Qué hacemos con todo esto? Esta es mi opción, ya te dije, esto no me interesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros necesitamos saber es, comparativamente, primero, cuánto voy a preparar y comparativamente cuántas calorías me voy a meter. Porque, por ejemplo, la media del mundo, no Argentina, la media del mundo de comida en una noche de Nochebuena o Año Nuevo, ¿cuánto es? ¿Calorías? 10.000 calorías. 6.000. 6.000. Una cena de Nochebuena, Año Nuevo, una persona en cualquier lugar del mundo... 6.000 promedio. No, pobre. 6.000 promedio. 6.000 calorías. 6.000 promedio. Si comes media porción de pan dulce, ya tenés... Por eso, pero 6.000 promedio, así. Y no toman, pero... 6.000 promedio, entonces es muchísimo. Lo que tenemos que tener en cuenta es, más o menos, depende de lo que te guste, qué podés comer. Y tener la batuta, vos. Está bien, yo voy a tener la batuta, cortame la porción que puedo de esto. Bueno, te cuento más o menos... Cortame la porción. Esto tiene pionono, mayonesa, mucha. 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 No, ¿por qué esto tiene? Y adentro tiene algún fiambre. La mayonesa no engorda. Palmito. Bueno, si la pones light, sí. No, no, porque no está mal la mayonesa. Yo, vos sabés que creo en el tracer. Si vamos a poner mayonesa light, puedo comer más. Exacto. No, no, comela. Por favor, Mónica. Esto es 60 gramos. ¿Esto cuánto es? Esto es 60 gramos. No, eso es más de 60 gramos. Bueno, me salió un poquito más grande. Eso es más de 60 gramos. Más o menos, 200 calorías. Ah. Sí. Una rodaja, más o menos. No sé, pero es muy grande. A ver, levantala. Esta es grande. Ay, perdón, no sabía, no tenés respaldo. No, eso tiene 100 gramos. Sienta. Ahí está el plato. Si me permiten. Ahí está. Eso tiene más de 60 gramos. Bueno, eso es un poquito más. Sí, me salió un poquito más grande. Sí. Mmm, qué rico. O sea, estos son 200 calorías. Esas son más o menos 200 calorías. Cada porción de pionono. Bueno, yo voy a comer dos de estas, puede ser. Y bueno, ahí tenés 400. Esto no se puede hacer, ¿eh? Dos. Tenés 400. ¿Viste qué cosa? Pero ahora, o sea, si yo elijo eso, tengo que elegir solamente una cosa más. No, 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 no. Yo voy a armarlo. Vos no te metas en esto. Vos no te metas en esto. Lo que podés hacer. No te metas en esto. Pero quiero comer también. No te metas en esto. Él dijo que ya come dos de estas. Así que. No te metas en esto. ¿Ves que este tiene fiambre? Es un tenedor, chicos. Un tenedor, por favor. Una cuchara. ¿Y qué más querés poner? Es de Villa de Emergencia. ¿Quién querés poner? Esperá, esperá que voy a agarrar el tenedor. Esperá, esperá un segundito. Yo lo como con la mano. No, yo no como con la mano. Lo como con la mano cuando no hay gente. Gracias. Bien. Gracias. ¿Vas a agarrar, Vitteltoné? Sí. Pero yo te voy a armar el plato de una persona controlada a mi estilo. ¿Pero vos comes un solo plato? Está loca vos. Ah, por eso. Estoy juntando todo en un plato. Perfecto. Todo en un plato. Está bueno. Estoy juntando en un plato para que me dé las calorías. En un plato y yo te digo más o menos cuánto terminaste comiendo. Con esto yo no tengo ningún problema. Vitteltoné son tres fetitas, pusiste en sí. Dos. Sí, dos o tres. Suponete que esta es una ensalada fría, que es muy buena opción. Esto es una ensalada para mí, yo la convertí en una ensalada fría. Que puede tener aceitunas. Sí, sí, sí. Esa es fría. Está bueno. Porque me encanta la ensalada de pasta. Tiene atún, tiene tomate. Sí, sí. Puede tener aceitunas, lo que quieras. Tiene aceitunas. Albaca, lo que vos quieras. Vas a hacerla bien italianita, con aceite de oliva. Bien. Este es mi plato. Este es un plato. Sí, este es mi plato. Más de esto no como. Bueno. Es un poquito más grande a lo mejor la porción. Bueno, por supuesto que lo más tranqui... Porque me pusiste un plato chico. Me pone muy nervioso el plato chico. Qué mal, qué mal. Te cuento. Esto, ¿cuánto es? El fideo, vamos a separar. Acá tenés 200, acá tenés casi 300, solamente porque se aumenta por la mayonesa. Sí. Y los fideitos estos serían 120, más o menos. Sí. A ver, voy a repetir un poco del pionono. Si repetís el pionono, vos pensás, igual esto es maravilloso, porque vos pensás que tenemos 200, más 100, más 300, y acá tenemos 400, 500. Si vos la repetís, tenés ya mil en dos platos. ¿Pero le puedo poner un poco de pavita o no? Por supuesto. Poniendo carnes magras, no el asado. No el asado, no, porque no me gusta. Poniendo carne magra y cada fetita de pavita tiene 30 calorías. Nada, nada. Lo mismo que una feta de jamón tiene 40, 50, ¿sí? Por eso digo que buenas opciones. O sea, digamos, esto es permitido, no hay problema. Mirá, yo no creo que haya permitido porque si prohibís, te da más ganas. No, por eso digo, pero esto estaría en un plato normal. Para mí, ¿qué balancearía? Aunque yo lo duplicara, lo puedo comer. No, si lo duplicás, yo agregaría verdura. ¿Por qué? No, pero no tengo ganas. Pero te cuento, no está verdura. No me vas a poner lo que yo quiero comer. Pero no está verdura. Ponele más tomate, aunque sea. Si vos le pusiste tomate a la ensalada de fideos. Sí, tomate. Sí, puedo poner más tomate. Pero ¿por qué digo esto? Porque la verdura te agrega tres cosas maravillosas. Sí. La segunda, en el caso de verdura cruda, aire. El aire que está en el medio. Sí. No es una acelera. ¿Y sabés lo que te agrega? Agua. El aire te hincha. No, bueno, después te decía decir. No, pero hincha. Sí, pero no hay gordura. Hay gente que termina de comer una ensalada y siente que comió. Sí, es aerofagia. El doble de lo que comió. Se llama aerofagia. Tragar aire. A mí la aerofagia me suena a ruido. Después, unos momentos después, unas horas después. Pero lo que quiero decirte, fíjate que la verdura te agrega agua. Un tomate, ¿sabés cuánto agua tiene? 90%. 95%. Claro. Entonces, vos comiste agua con la ensalada. Agua. Comiste agua con los fideos, perdón. Agua infla, ¿no? Comiste agua con los fideos, ¿por qué? Porque tiene agua. Porque los hidrataste. Se hidrató. El almidón es un cristal. Lo puse en agua, lo calenté y se transformó. Se expande. Se expande. Yo lo llamo alimentos esponja. Entonces, vos pensás, una ensalada de tomate. Además, la harina no se convierte en grasa. Además, pero digamos que lo bueno. La harina es bueno. La harina no es grasa. Mira cómo aprendió. Mira cómo aprendió. Aprendió. Pero además, el fideos es un alimento esponja. Que tenía agua y tiene más agua. Listo. Ya está. Muchas gracias. Ya tenemos. No te vayas. Esto es la parte de comida. Porque como no... Gracias.